Evangelio del día de hoy Que este día 23 de octubre le pidamos al Señor que esa tristeza, esa amargura, esa preocupación que tenemos en nuestro corazón se vaya. Que a través de su santa palabra todo lo malo salga de nuestro corazón y de nuestra mente y que hoy sea un día lleno de bendición. Y que sea nuestra Madre Celestial, la Santísima Virgen María, bendiciéndonos y protegiéndonos durante todo este día. Escuchemos atentos las lecturas de este día. Recuerden que al final tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo por la familia. Importante que todos nosotros sellemos a nuestra familia. Iniciemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios, que se me ha dado en favor vuestro, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio del que os he escrito arriba brevemente. Leedlo, y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Jesucristo, por el Evangelio, del cual yo soy ministro, por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de todos los santos, se me ha dado esta gracia, anunciar a los gentiles la riqueza insondable que es Cristo, aclarar a todos la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la iglesia, los principados y potestades en los cielos, conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo Jesús, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios, por la fe en Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador, todos. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Todos, sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Todos, sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. El Evangelio está tomado del libro de Según San Lucas, En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Comprended, que si supiera el dueño de casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó, Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió, ¿Quién es el administrador fiel y solicito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa, mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarles a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y a emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá, condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sellamiento con la sangre de Cristo Jesús por la familia. En el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo, el Señor, mi persona, mi familia, mis hijos, hogar, bienes y todas las actividades que realizaremos o en las que participaremos el día de hoy. También sello, mi consciente, inconsciente y subconsciente, nuestra razón, nuestro corazón, nuestros sentimientos y emociones, nuestros sentidos, nuestro ser físico, biológico, psicológico, nuestro ser personal, material y espiritual. A nombre propio, menciona tu nombre y apellido. y a nombre de cada integrante de mi familia y de todos nuestros parientes y amigos cercanos y lejanos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, todo lo que sabemos y todo lo que amamos, queda sellado y protegido con el poder de la sangre de Jesucristo el Señor. Sello nuestro pasado, presente, futuro, sello nuestros planes, proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sello y protejo todo nuestro ser, toda nuestra familia, cercana y lejana, nuestras posesiones, nuestro árbol genealógico, todo queda sellado y protegido con el poder y la sangre de Jesucristo el Señor para que nada ni nadie pueda provocarnos ningún daño. Me escondo y escondo a cada miembro de mi familia. Menciona el nombre y apellido de cada miembro de tu familia. Los escondo en la llaga del costado herido de Jesús nos escondemos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Señor, hoy quiero que selles mi vida personal con todas mis pertenencias. Sello mi salvación con la sangre preciosa de Jesucristo para que todos mis afectos sean cubiertos. Sello mi corazón para que no entre en ningún espíritu de rencor, miedo, tristeza, amargura. Sello mi voluntad para que esté siempre presta a hacer el bien que yo quiero y no hacer el mal que no quiero. Sello mi mente para que entre solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo, la paz para que cambiando mi manera de pensar cambie mi manera de vivir. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi cuerpo para que reciba la salud. Sea protegida del pecado, de enfermedades, adulterio y accidentes. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo mi pasado para que toda herida que esté haciendo daño sea sanada con tu sangre bendita. Sello mi presente para que todas mis actividades sean cubiertas con tu sangre preciosa. Sello mi futuro para que mis planes y proyectos sean preservados de toda influencia del mal. Sello con la preciosa sangre de Jesucristo a mis hijos y familia para que sean protegidos. Sello mi economía enséñame a dar para recibir. Sello mi boca para que mis palabras sean de bendición y no de maldición. Sello mis oídos para que sólo escuchen la voz de Dios y así hacer su voluntad. Sello mis manos para que trabajen en tu obra y para el beneficio de los demás. Sello mi corazón para que te sirva hoy, mañana y siempre y por toda la eternidad. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.